En un mundo real, de caos y maldad, la vida se te vuelve sentencia. La masa es tan cruel que fluye bien, por eso hay que volverse un poco trans. Mr. Trans, Trans, Trans te va a hacer bailar, bailar con su fluir, me puede contagiar. Elegante siempre está, los problemas los verá, con su actitud todo puede cambiar. Y corre trans, sigue trans, en la vida hay que cantar y no llorar. Vive el plus, siente el mundo del oscuro, los dilemas se nos van, si vives trans. Su madre lo ve y no lo deja en paz, no he oído la rutina y los demás. Pero en la ciudad del vivo y del audaz, siempre hay otro lugar para brillar. Mr. Trans, Trans, Trans te va a hacer bailar, bailar con su fluir, me puede contagiar. Elegante siempre está, los problemas los verá, con su actitud todo puede cambiar. Y corre trans, sigue trans, en la vida hay que cantar y no llorar. Vive el plus, siente el mundo del oscuro, los dilemas se nos van, si vives trans. La vida se pasa, la vida se pasa y las noches no alcanzan, los días se arrasan, se van. Y corre trans, sigue trans, señor trans, señor trans. Mr. Trans, Trans, Trans te va a hacer bailar, bailar con su fluir, me puede contagiar. Elegante siempre está, los problemas los verá, con su actitud todo puede cambiar. Y corre trans, sigue trans, sigue trans, en la vida hay que cantar y no llorar. Vive el plus, en el mundo del oscuro, los dilemas se nos van, si vives trans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!